No me toques la calculadora. En vez de ello, utiliza la siguiente propiedad importantísima, por cierto. Seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta. Así. Podemos decir que seno de 14 es igual a 2 veces seno de 7 por coseno de 7. Lo que tenemos entonces es esto. Toma, pispas jonás, pispas jonás, 4 medios. Por favor, por favor.